Nosotros no hemos cesado la búsqueda, nosotros vamos mañana y tarde con el dron y hacemos búsquedas aéreas. Hemos hecho búsquedas terrestres y búsquedas acuáticas con picos. Nosotros ahorita nos toca una búsqueda triangulada con buzos. Estamos en coordinación con los regidores también del municipio que también van a aportar con los buzos de aquí del estado. Estamos esperando los datos y también con Gómez Palacio que van a aportar también con los buzos de Gómez Palacio. Vamos a tener un promedio de 14 buzos, los cuales van a ser una búsqueda triangulada. La búsqueda no para. El gobernador del estado, el licenciado José Rodríguez Furo Torres, ha estado muy al pendiente de este tema y nos ha dado la instrucción que sigamos con esa búsqueda a medida de nuestras posibilidades. Y lo vamos a hacer. Seguimos haciéndolo. El día de ayer hubo búsqueda, el día de hoy ya ahorita están en la búsqueda aérea. Esperemos tener la suerte necesaria de encontrar a ese deportista que se perdió en la presa de Santiago de Ayacora. El día de ayer hubo búsqueda, el día de hoy ya ahorita está en la presa de Santiago de Ayacora. El día de ayer hubo búsqueda, el día de ayer hubo búsqueda, el día de hoy ya ahorita está en la presa de Santiago de Ayacora.